El senador Ángel García Yáñez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar del asesinato del activista morelense. Adelante, senador. Gracias, senadora presidenta. Hace un par de días, el pasado 20 de febrero, se cumplieron tres años del cobarde asesinato del luchador social activista morelense, Samir Flores Soberanes. Samir Flores mantuvo una lucha en contra de lo que se denominó como Proyecto Integral de Morelos, el cual, de acuerdo con especialistas, se trata de un proyecto energético que tiene como objetivo configurar urbana e industrialmente las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos para continuar con el uso de combustibles fósiles como materia prima para la generación de electricidad, además de poner en riesgo los recursos hídricos de la entidad. La oposición de Samir a ese proyecto fundamentalmente tenía que ver con la defensa del medio ambiente de Morelos, además de defender a los pobladores de las inmediaciones donde se desarrollaría dicho proyecto. A tres años de suicidio continuamos condenando la muerte de Samir Flores, pues en su caso este caso nuevamente sigue impune. Si bien en su momento la Fiscalía de Morelos informó la detención de una persona que estuvo presuntamente involucrado, existen señalamientos que se trata de un montaje. Lamentablemente no es el único caso, pues a diario siguen presentando ataques en contra de periodistas, además de que la principal preocupación de las y los morelenses es la inseguridad que se vive en el bello estado de Morelos. Por ello, desde el Senado hacemos un llamado al gobernador y al fiscal de Morelos para que continúen con las investigaciones que permitan el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores. Se castigue a los responsables y que no quede impune su caso al tiempo de que fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública. Y, presidenta, si me permite, por los tres años del cobarde asesinato del compañero activista Samir Flores podemos guardar un minuto de silencio. ¿Es cuánto, presidenta senadora? Se obsequia el minuto del silencio, por favor, si nos ponemos de pie. Gracias. 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 Gracias.